El jugador Mario, es Arevalo Río, que ha jugado tan bien, ¿no? Los Juegos Nacionales Evita llegan a la ciudad... Los Juegos Nacionales Evita llegan a la ciudad de Buenos Aires. Las chicas y chicos entre 12 y 18 años, las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60, se pueden inscribir con el objetivo de clasificar para las finales nacionales en Mar del Plata. Podés participar en las diferentes actividades deportivas y culturales. Tenés un montón de centros de inscripción. Averigua en Internet o llamanos. Finalmente y afortunadamente, la Argentina puede disfrutar de esta copa lograda por el fútbol uruguayo con una magnífica organización, dando los jugadores de Uruguay sin particulares adentro de la cancha. Son colegas nuestros los que están rodeando a la selección uruguaya que en medio de este espectáculo magnífico de luz y de sonido da la vuelta olímpica en la cancha de River. Es el mejor equipo de América. Ahí está, capitaneados por Lugano, llevando la copa que se la van repartiendo entre todos, pero Lugano se la quiere quedar un rato largo. Una tribuna de todo un símbolo en la cancha de River Plate. Esa tribuna fue construida por la venta de Enrique Omar Sibori, legendario jugador argentino de la década del 50 al fútbol italiano. Finalmente Lugano entregó la copa a sus compañeros. Y ahí estamos con la vuelta olímpica, Mario. Y el presidente del comité organizador de la copa, me parece que es un buen final independientemente del resultado deportivo para nosotros. Sí, lo deportivo es siempre transitorio. Me parece que aquí queda un remanente extraordinario que ojalá sepamos asimilar. Sobre todo nosotros los argentinos, que muchas veces vemos en el fútbol la vida o la muerte. El fútbol es un deporte, es una pasión, es una expresión de la cultura popular, un sentimiento que además permite confraternizar y ver en un estadio ciudadanos de distintos pueblos americanos. Algunos más alegres que otros, pero ninguno entendiendo que hoy aquí se ha jugado otra cosa que no sea una fiesta del fútbol. Así que yo espero que esto nos quede como remanente y como tarea, es decir, para nosotros, todos los que queremos el fútbol en la Argentina. Hay algo que hemos destacado a lo largo de la transmisión durante toda la tarde. ¿Cómo han convivido con naturalidad tanto paraguayos como uruguayos, que eran la gran mayoría hoy, obviamente? Pero no ha sido solo acá, ha sido en los 26 partidos. Esto ha pasado entre chilenos y uruguayos, entre paraguayos y uruguayos. Es decir, en cada uno de los lugares hemos tenido la oportunidad de demostrar que el fútbol nos permite, como subproducto, mostrarnos de alguna manera culturalmente, demostrarnos de alguna manera con un gesto solidario. Yo digo que alguien dijo alguna vez que al fútbol se juega como se vive. Y yo digo también que al fútbol hay que verlo y disfrutarlo como se debe vivir. La última pregunta y tengo que aprovechar la oportunidad. ¿Mañana habrá muchas novedades para el fútbol argentino? Yo hubiera querido por 15 días no ver una pelota de fútbol, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando por esto. Mañana nos lavaremos la cara, los dientes, nos vestiremos y iremos a una jornada que esperemos también sea positiva para el fútbol. Gracias. A usted. La palabra realmente de Mario es justo.